¡Vamos! ...dentro de las filas partidistas, por supuesto, al municipio de Mealco. Créanme y tengan la seguridad que defenderemos el valor del partido hasta la última instancia y esto que hoy inicia es una continuación de la oportunidad que me dieron ustedes hace tres años y por supuesto el respaldo para todos ustedes, para todos los medios de comunicación. Muchísimas gracias que nos acompañen en el video y que nos han acompañado durante todo este tiempo en una transparencia de lo que es un buen gobierno, donde los colores aquí están y el trabajo está ahí. A final del día estamos de alguna manera viendo que los partidos no son malos, los que somos malos somos las personas y en esta ocasión yo soy al mil comprometido con mi partido, al mil comprometido con el municipio de Mealco y por supuesto que todo lo que hacemos es por tener un Amalco aún mejor, un Querétaro de un siguiente nivel y por supuesto que un México que necesitamos rescatar de ya saben quién. Entonces yo sí los invito a que hagamos fuerza, a que continuemos trabajando por un mejor bienestar de nuestras familias y pues muy contento el día de hoy de estar con todos ustedes. Entonces la verdad que se me traba un poquito la lengua porque me llena de emoción, de mucha ilusión el poder nuevamente representar a mi partido, a mi municipio y por supuesto que el gran respaldo que ustedes me han dado siempre no queda en vano, no quedará en vano y el trabajo que se inició, si continuan, tengan la seguridad, les doy mi palabra que vamos a ganar, que vamos a refrendar a Mealco, que Mealco va a seguir siendo periodista y que Querétaro va a tener el mejor Querétaro de la historia por todos ustedes. Muchísimas gracias.